Si tuvieras la oportunidad de representar a tu país en un certamen internacional, ¿de qué forma describirías a la mujer mexicana? Muy buenas noches tengan todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos. Considero que las mujeres mexicanas, aparte de ser bellas física e intelectualmente, son mujeres fuertes y agarridas, que han sabido destacarse de las demás mujeres. Gracias. Actualmente vivimos en un mundo socialmente caótico, con muchas formas diferentes de pensar y actuar en cada una de las personas. ¿Cuál sería el mundo perfecto o ideal para ti? El mundo perfecto o ideal para mí sería el cual las personas tengan los valores bien presentes para una convivencia muy común. Gracias. Siempre se ha dicho que los niños son el futuro del país y el planeta. Sin embargo, en todas las ciudades del mundo hay niños en extrema pobreza. ¿Qué piensas tú de esto? Muy buenas noches a todos, muchas gracias por acompañarnos. Me siento muy contenta y muy orgullosa de poder representar en mi estado en un certamen de belleza tan importante como este. Yo creo que vivimos en un mundo en donde vive el egoísmo. La gente que tiene mucho dinero, casi siempre solamente ve por su bienestar. Hay que abrir los ojos, hagan conciencia. Todos merecemos ser felices y tener iguales oportunidades. ¡Muchísimas gracias! ¡Bravo! Actualmente, nuestro país vive una transformación política, social y económica. ¿De qué forma crees tú que los jóvenes pudieran aportar algo y ser parte fundamental de este balance y progreso de nuestro país? Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Considero que los jóvenes debemos de estar a la vanguardia de los requerimientos de nuestro país. Un ejemplo de esto podría ser que todos fuéramos profesionistas, pues considero que un país con educación tiene mejor calidad de vida. Muchas gracias. ¿Qué opinión tienes ante la discriminación racial o genofobia que se vive en algunos países? Primero que nada, muy buenas noches, Yucatán. Muchísimas gracias por su hospitalidad. Respecto a la pregunta, yo creo que todos somos iguales, no importa género, religión o creencia, hay que amarnos y respetarnos unos a otros. Gracias. ¡Vamos! 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 Te quedo esta ya, no le diste. ¡Vamos! La mayoría de las personas nos gusta ver los certámenes de belleza. Pero siempre vemos lo que sucede la noche final en el escenario. La pregunta es, ¿qué existe o qué hay más allá de un certamen de belleza que hace que muchas mujeres quieran estar en él? Buenas noches. Buenas noches. Yo creo que más allá de un certamen de belleza, más allá de la rivalidad, más allá de la competencia, están las grandes amistades, las personas que conoces durante eso, ganas experiencia, ganas autoestima y seguridad. Es algo muy bonito y por eso creo que a todas las mujeres les gustaría estar en nuestro lugar. Muchas gracias. ¡Bravo! Si tuvieras la oportunidad de representar a tu país en un certamen internacional, ¿de qué forma describirías a la mujer mexicana? Hola, ¿qué tal? Antes que nada, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en esta noche tan importante para todas nosotras. Y bueno, yo creo que la mujer mexicana es la que se propone cosas y las logra a pesar de los obstáculos. Es aquella que lucha día a día por salir adelante. Es aquella que puede ser madre y padre a la vez. Yo creo que las mujeres mexicanas somos unas reinas todas. Gracias. Gracias.